Música Constituye un esfuerzo académico conjunto entre cuatro universidades latinoamericanas, Universidad Austral de Chile, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dicho espacio se proyecta como la posibilidad del encuentro a través de la palabra, de saberes y conocimientos que pueden aportar a la construcción de lecturas sobre nuestras realidades educativas latinoamericanas con miras a la transformación social. Bienvenidos. Orden del día. Primero, himno de la República de Colombia. Tres, instalación del evento por parte del profesor Mauricio Bautista Ballén, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuarto, saludo de bienvenida. Por parte de la profesora Norma Costanza Castaño Cuellar, directora encargada de Departamento de Biología. Profesora Adela Molina, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor Kenneth Cubillo, Subdivisión de Educación Rural, Universidad Nacional de Costa Rica. César Palencia Triana, Universidad Austral de Chile. Los conferencistas que hoy tienen a su cargo las diferentes intervenciones son Anadalila Gómez Baos, lideresa del Pueblo Rom en Colombia, coordinadora del área de Educación y Cultura del Proceso Organizativo del Pueblo Rom. Julio Hernán Bonilla Romero, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ingeniero civil, músico e investigador en Arqueoastronomía Andina. Abadío Green Stossel, Universidad de Antioquia, perteneciente al Pueblo Tule, coordinador de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, doctor en Educación. Adriana Paredes Pinda, Machi Wiliche, autoridad tradicional mapuche en Medicina y Espiritualidad y doctora en Ciencias Humanas. Clemente Gaitán Dopatubuno Siquani, médico tradicional del resguardo de Huacoyo, Puerto Gaitán, Meta. Marisol Vidal Castillo, educadora universitaria, División de Educación Rural de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, doctora en Mediación Pedagógica. Ramón Grosfogue, Universidad de Berkeley, California, doctor en Sociología, profesor asociado del Departamento de Estudios Etnobotánicos. Los invitamos a destapar los canastos de conocimientos, vidas y cruzar los caminos para seguir tejiendo la trama de la vida. Bienvenidos. Segundo, instalación del evento por parte del profesor Mauricio Bautista Ballén, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Buenos días. Inicialmente un saludo fraternal al profesor Kenneth Cubillo de la Universidad Nacional de Costa Rica, al profesor César Palencia de la Universidad Austral de Chile, a la profesora de la Molina de la Universidad Distintal Francisco José de Caldas, a todos los invitados conferencistas que vienen desde diferentes regiones, a los estudiantes, a los profesores. A nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, sus directivas, profesores y estudiantes, les doy la bienvenida a la tercera versión de este coloquio latinoamericano. La apuesta de reflexionar desde diferentes miradas acerca de procesos educativos y socioculturales que tienen lugar en Latinoamérica, se ha convertido hoy en una obligación de quienes nos desempeñamos en el ámbito educativo. Por ejemplo, en el campo de la educación matemática, es un poco preferida por mí, cada día tiene mayor relevancia preguntarnos acerca de la validez universal de los conceptos matemáticos que se enseñan en las universidades, si se tiene en cuenta que cada cultura puede desarrollar una vía particular para la que no rigen dichos conceptos. Quizás desde los conceptos que se enseñan en las universidades, podríamos deslegitimar algunas prácticas que se realizan en algunas culturas, pero vistas las prácticas de su interior, podemos aumentar nuestra comprensión y avanzar en los enfoques socioculturales. En el último sentido, sabemos que diversos trabajos que se realizan al interior de comunidades o de grupos realizados con el objetivo de conocer e interpretar los saberes producidos o los cambios generados desde dentro de su naturaleza dinámica nos aportan mucho. Algunos de ellos, con seguridad, serán aquí compartidos, enriqueciendo la formación profesoral e intelectual de los asistentes. Hago mención a la formación profesoral en virtud de la importancia de la cultura individual de cada alumno basada en la relación con los contextos culturales y sociales en los cuales crece. He tomado la siguiente cita del libro Pluriculturalidad y Aprendizaje de las Matemáticas en América Latina que considero pertinente para el evento que nos congrega. La cultura dirige el desarrollo mental de diversas maneras. Aprendemos la lengua hablada por medio de quienes están a nuestro alrededor. Organizamos nuestras operaciones con números en forma congruente con el sistema de numeración usado en nuestra cultura. Clasificamos objetos, personas y acontecimientos de acuerdo con las categorías significativas de nuestra sociedad. Con esto, termino mis palabras, les deseo muchos éxitos y un reconocimiento a los organizadores que vienen desde diferentes partes y que sabemos el trabajo comprometido que han realizado. Muchas gracias. Tercero, saludo de bienvenida. Profesora Norma Constanza Castaño Cuellar, directora encargada del Departamento de Biología. Buenos días a todos y a todas. Lo recibimos con mucha alegría, también con mucha esperanza de que este coloquio en su tercera versión va a estar primero centrado en mucho diálogo, mucha conversación, como lo necesitamos urgentemente en esta América nuestra. y los invitamos también en ese sentido a que en esas conversaciones dejamos a lo largo de la historia muchas relaciones y ojalá muchos proyectos. Esa es, digamos, la invitación a que este coloquio no sea solamente una tercera versión que dura tres días y que seguramente vendrán muchos coloquios después cada dos años, sino que seguramente además de formar una red que en realidad funcione y se muestre como una red viva, digamos esos afectos, esas emociones y, claro, también todos esos razonamientos que podamos hacer aquí, ojalá terminen en acciones concretas de más largo plazo. Por ahí, de modo inmediato, sino más esperanzadores y más permanentes de manera que esos lazos entre nosotros puedan tener una mayor perduración. Bienvenidos nuevamente y pues esperamos dar lo mejor de nosotros. Gracias. Profesora Adela Molina, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Buenos días. A nombre de la Universidad Distrital doy un caluroso saludo. Señor decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor Mauricio Bautista, profesor César Palencia de la Universidad Austral de Chile, profesor Kenneth Cubillos y José Solano de la Universidad de Costa Rica, profesoras Costanza y Lady Marcela Bravo, Costanza Castaño y Lady Marcela Bravo, organizadoras del evento, corazón de todos los correos que recibimos durante varios meses, profesores y profesoras conferencistas, autoridades, Anadalía Gómez, Julio Hernán Bonilla, Romero, Abadío Grín, Stokel, Ramón Grossfogel, Clemente Gaitán, Adriana Paredes, Marisol Vidal Castillo, Comité Organizador de Bogotá. En estos tres días de coloquiar desde diferentes perspectivas, estos tres días de coloquiar desde diferentes perspectivas, se constituyen un ejemplo de respeto, de tolerancia y creación de ideas, contexto significativo para un país que lucha por poder establecer las raíces de sus conflictos, establecer la verdad, los niveles de justicia y qué debe ser la reparación de las víctimas de un conflicto armado que lleva más de 60 años y seguir adelante para fortalecer la participación, la democracia y la ciudadanía. Profesor Kenneth Cubillo, Subdivisión de Educación Rural, Universidad Nacional de Costa Rica. Gracias. Bien, muy buenos días a todas y todos. Saludo a los miembros de la mesa principal, a don Mauricio Bautista, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPN, a Oñadela. Gracias por sus palabras. Doctora del Doctorado en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a Oñanorma, que me acompaña aquí a mi lado, a César, a todos los conferencistas, ponentes, invitados, a la gente del Comité Logístico que ha hecho que esto sea posible. A todos y todas que somos parte del alma de América y que estamos acá, de verdad quiero darles la bienvenida. Hace dos años nos tocó a nosotros en Costa Rica vivir la experiencia de organizar este evento. y por eso estas primeras palabras que quiero dar son de agradecimiento por las personas que han hecho posible este evento hoy acá. En especial menciono a la compañera Marcela, verdad, que ha hecho un trabajo tenaz mandando correos, informando, poniéndonos al día, teniéndonos al tanto. Esos trabajos que a veces parecen silenciosos y que no se reconocen merecen ser bien reconocidos. A ella y al equipo que ha encabezado Doña Norma, al Comité Logístico, de verdad, muchísimas gracias. Nos sentimos sumamente complacidos de estar acá, en Colombia, en este tercer coloquio. Y es que este es un evento que va sumando. Según me contaba mi compañero José Solano, que es el que nos llevó la idea a Costa Rica y que lo dispenso porque está en España en este momento, el primer evento, y César tal vez me puede corregir, se organizó solamente el primer coloquio con la Universidad Austral, ¿verdad? El segundo, incluyeron a la Universidad Nacional y ya para este tercero hay tres, cuatro universidades que están aportando a la organización. Entonces, vamos sumando corazones, vamos con la esperanza de ver qué otros corazones se nos juntan para seguir generando este proceso de trabajo en este coloquio. Estamos acá porque nos encontramos y algunos nos estamos reencontrando. Estamos acá para conversarnos, como decía bien la circular, estamos acá para mirarnos, para aprender y desaprender, para tejer esas canastas que decía la compañera ahora al inicio. Estas canastas que debemos cargarlas de esperanza, pero no solo de esperanza, sino de luchas, luchas que vienen dando, luchas que nos... que cada uno de ustedes cuando vemos y vimos sus ponencias, uno dice, hay esperanza en América, estamos haciendo cosas, hay que contar esas cosas, hay que hacer camino y el camino no se construye solo, lo construimos en conjunto. El camino se construye a partir de esas miradas que les decía y por qué no seguir tejiendo esas redes desde el corazón, del corazón suyo, del corazón mío, de nuestros corazones. Por eso, de corazón les doy la bienvenida a este evento y que sean tres días de muchísimo, muchísimo aprender y como decía doña Constanza, que no se queden estos tres días, sino que sea una semilla que recoja frutos mañana o más allá de mañana. Muchísimas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos. César Palencia Triana, Universidad Austral de Chile. Buenos días, ante todo voy a dar primero unas disculpas porque parece ser que no estoy muy bien de la garganta, entonces probablemente mi modulación de voz no sea la más adecuada. Y disculpas porque imagino que también estarían esperando un acento o un tono de voz diferente que no obedece solamente a mi tema de garganta, sino por la afiliación de la nacionalidad. Cayó por suerte o por desgracia que durante esa comisión de doctorado que de alguna manera se encabezó en la Universidad Austral, yo formaba parte del doctorado en ese momento en la universidad junto con José y con otros compañeros. José, costarricense, yo colombiano y un equipo más de personas de Chile. Ahí, de alguna manera, nace la idea del coloquio y empezamos en primer momento en Austral y luego José lo jalonó hacia Costa Rica y yo no lo jaloné hacia Colombia, en realidad la que lo jalonó fue Constanza cuando llegó a Costa Rica, porque yo en ese momento me encontraba lejos, no tenía ninguna afiliación institucional. Pero, en últimas, estoy dando cuenta un poco del recorrido. Trae unas palabras que al parecer me las estoy saltando por la coyuntura, pero es un poco eso. la ciudad donde nace el coloquio es una ciudad que se llama Valdivia, que está rodeada por muchísima agua y yo creo que eso es una variable importante a tener en cuenta, porque el agua es vida y es en últimas el cordón que de alguna forma nos une a todos, a toda Latinoamérica. Valdivia es una ciudad que de alguna forma se considera como entre las tres ciudades más lluviosas del mundo, lo cual hace que su clima sea bastante aterrador en algún momento, pero en el verano es bastante reconciliador. Y el tema agua de alguna forma es transversal también. Costa Rica tiene dos costas, Colombia tiene dos costas, Chile de alguna forma está rodeado completamente, una de sus fronteras es el agua, la otra frontera son las altas montañas que también tienen agua y la última, la del sur, es agua congelada y hacia el norte es la ausencia de agua, ¿cierto? Es el desierto absoluto. Y esto me lleva a salirme un poco de la charla y es en una de las últimas películas que vi de Patricio Guzmán en octubre que estuve en Chile, la película se llama El botón de Nácar y el botón de Nácar cuenta la historia de alguna manera de un hombre que vive en la Patagonia a finales del siglo XVIII y unos ingleses cuando pasan por la costa sur de la Patagonia observan que estas comunidades indígenas tienen unos pies bastante grandes, por eso los van a llamar los patagones y estos patagones tienen la particularidad de que viven en el sur del continente en la Patagonia en un lugar de frío extremo pero que no utilizan ropa, ¿cierto? andan desnudos, andan a pie y utilizan escasamente unas pieles que van cazando. Bueno, pues este hombre resulta que llega a la zona un inglés y decide capturar uno de estos indígenas y lo cambia por un botón un botón de nácar por eso lo van a llamar Jimmy Button Jimmy Button se lo llevan para Inglaterra va a vivir en Inglaterra durante, no sé unos 12, 15 años aprende las costumbres se viste como inglés aprende inglés y luego a los 12 o 15 años lo devuelven a la Patagonia lo sueltan nuevamente entre su comunidad obviamente ya es otra persona no es la misma se ha transformado la historia continúa no se las quiero contar todas pero pero el tema agua en última es transversal a la película hasta que llega a un momento en que hay unas denuncias sobre la dictadura en el caso chileno y se habla que muchas de las personas desaparecidas han sido arrojadas al mar al agua y en el mar no hay pruebas de esos cuerpos desaparecidos la única prueba son los fierros de las de las carrileras del tren con las que los han amarrado en una inmersión que ordenan en el año 2011 encuentran unos fierros y en esos fierros hay fundidos por el salitre del mar un botón ese botón va a dar cuenta de la existencia de una persona que ya no está ¿si? ese botón se convierte en la prueba de esa desaparición pero que está también en el agua y yo creo que esa es una de las grandes reflexiones el tema agua el tema vida es lo que de alguna manera nos convoca acá por eso yo quiero darle las gracias a Norma que optó por de alguna manera ponerse este saco de muchos ladrillos encima que es organizar un coloquio a Kenneth que ya sufrió ya padeció de eso y a las directivas en cabeza de don Mauricio Bautista que el decano y el rector de alguna manera de la universidad que también tiene que haberse hecho presente en esta situación de respaldar el coloquio al habernos permitido estar acá y a la profesora Adela Molina que también está representando a otra institución que se suma prácticamente las palabras no las dije pero quisiera quedarme con una pequeña frase que traía de Nicanor Parra que dice algo como esto ¿cuántos abrazos me quedan por abrir? ¿cuántos pétalos negros por cerrar? a lo mejor soy un sobreviviente por eso los invito durante este encuentro a abrir brazos y a cerrar pétalos y a encontrarnos con formas para sobrevivir y para la buena vida como dirían los costarricenses muchas gracias y por supuesto reencontrarme con amigos y amigas que hace tiempo no veía como el caso de la persona con quien ahora vamos a compartir un rato y es Ana Dalila Gómez Baos Ana Dalila es una lideresa del pueblo rom en Colombia una mujer gitana perteneciente a la compañía de Bogotá Colombia de profesión ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y especialista en gestión y planificación urbana regional de la ESAP es coordinadora general de los procesos organizativos del pueblo rom gitano en Colombia y es miembro de diferentes redes a nivel internacional con diversas organizaciones alrededor del mundo defensora de los derechos fundamentales y colectivos del pueblo de los pueblos étnicos y en particular del pueblo rom o del pueblo gitano ha sido promotora de procesos de política pública a nivel distrital nacional e internacional y tiene como resultado la inclusión de estrategias de desarrollo social organizativo del pueblo rom hoy vamos a tener el privilegio de ver parte del resultado de uno de esos trabajos asimismo ha promovido los procesos de inclusión del pueblo rom en diferentes escenarios de este país de latinoamérica y ha contribuido en algunos escenarios a nivel mundial y ha sido coordinadora de muchos proyectos que han abierto la posibilidad de reconocer la participación y la presencia y la importancia del pueblo rom en Colombia ha participado por supuesto en diferentes procesos de publicación de documentos que ya vamos a conocer una parte muy pequeña de ellos y es un placer muy grande y una alegría muy grande conocer hoy los lineamientos educativos para el pueblo rom pro rom bastante desconocidos en el país el famoso Olashulungodrom Ana Dalila con un abrazo muy grande con un saludo muy cariñoso desde nuestro corazón bienvenida Bueno, muchas gracias a todos y todas a la universidad pedagógica a todas las universidades aquí presentes a los invitados a las invitadas le agradezco también a Dios por esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes de conocernos un poco más y que en este diálogo de saberes podamos buscar esas alternativas que necesitamos para un mundo mejor para contribuir a esa paz que tanto necesita este país en ese sentido voy a presentar los lineamientos como una forma de resistencia étnica de Olashulungodrom que significa como el plan de vida del pueblo rom Olashulungodrom en el idioma romanés significa como el buen largo camino ¿sí? esa es la traducción entonces el ejercicio que yo voy a presentar hoy es un ejercicio que hicimos en el año 2012-2013 lo hicimos a nivel nacional fue algo un poco complejo teniendo en cuenta que los rom casi somos un grupo étnico un pueblo un poco hermético cerrado pero logramos hacer este ejercicio como una primera iniciativa de todo el tema de educación educación intercultural educación bilingüe desde ese marco de lo que somos como un pueblo diferente con toda esa espiritualidad que nosotros pues que nos caracteriza para poder llevar a bien y feliz término personas que reconozcan que hay un pueblo con unos valores identitarios muy importantes y que a través del ministerio del gobierno se pueda tener como ese enfoque diferencial y esas acciones afirmativas para que nosotros podamos seguir siendo un pueblo entonces empezamos bueno aquí para empezar a hacer estos lineamientos nosotros tenemos que empezar primero considerar el sacono la cris el sacono la chivromai la cátedra cultural romaní o gitana entonces cuando hablamos de sacono hablamos es de todo el acervo cultural es decir de todos los elementos identitarios cuando hablamos de la cris parte de lo que es la justicia propia y el respeto a los mayores es como nosotros buscamos armonía en nuestra compañía es decir en nuestra comunidad para poder manejar conflictos reparar daños cuando hay ciertos problemas problemas en la comunidad de tipo de convivencia u otros problemas la chivromai es el idioma propio que nosotros todavía hablamos que proviene del sánscrito si ustedes saben que el sánscrito es uno de los idiomas más antiguos de la humanidad y que proviene de la India y todos estos elementos que nos configuran a lo que es la cátedra romaní o la cátedra gitana tanto para nosotros como para el sistema educativo sigamos bueno aquí podemos hablar o sea tenemos también dos o sea una fila que nos ubica todo en el idioma castellano y uno que se ubica en el idioma romanés o chivromai entonces en el en el uso usos y costumbres que es o sea que son los usos y costumbres que que se entiende por por ejemplo por todos los este por que nos den ejemplos como se entiende esos usos y costumbres que se que se puede fortalecer que que está débil y abajo también que es la criss romaní entonces en el lado para mi derecho se escribe todo eso desde el punto de vista gitano sigamos por favor bueno entonces todos los elementos anteriormente mencionados los vamos a mirar con hola sholungodron que es el plan de etnodesarrollo o el plan de vida o sea como nosotros miramos para poder convivir dentro de una sociedad mayoritaria homogenizante con los elementos identitarios entonces aquí hola sholungodron que es que elementos contiene que aporta quienes deciden y participan a quien va dirigido recursos para desarrollarlo bueno hola sholungodron es un plan de desarrollo propio que se hace desde la cosmovisión del pueblo rom se hace en la perspectiva de consolidar apropiación y control integral de todas las personas que vivimos en la compañía es decir en la comunidad fortalece el zacono el zacono es la identidad el acervo cultural todo lo que nos hace diferentes apunta a ampliar espacios para el ejercicio de la autonomía y la jurisdicción propia se implementa para darle concreción práctica a una opción civilizatoria es decir nosotros somos un pueblo de tradición oral y como de tradición oral como desde nuestra cosmovisión podemos utilizar el tema del respeto a los demás y a las demás por ejemplo en el marco de arreglar problemas de los conflictos para nosotros los conflictos son una oportunidad de creatividad que permite precisamente buscar esa solución a través de la civilidad a través de la búsqueda de la armonía en términos del respeto a los demás en términos del respeto a la palabra que es tan importante bueno seguimos aquí qué elementos contiene a medida que yo voy hablando de o la Xolungo o el buen largo camino o el plan de etno desarrollo o plan de vida del pueblo ron también estoy hablando de quiénes somos los ron porque me parece muy importante identificar quiénes somos cuando a veces estamos en las telenovelas en los medios de comunicación nadie siempre somos los malos siempre somos los ladrones los que nos robamos a los niños los mentirosos entonces esto que estoy presentando pues de una vez está contextualizando quiénes somos de verdad la compañía ¿qué es la compañía? es el conjunto de patrigrupos familiares ya sea de una Vixa Vixa es el clan que tienen una apropiación simbólica del territorio como tal en las diferentes ciudades por ejemplo en Colombia tenemos la compañía de Cúcuta la compañía de Girón la compañía de Bogotá la compañía de Tolima la compañía abajo en Nariño en Pasto arriba en la costa la compañía de San Pelayo Sagún Córdoba San Puez en Sucre y Sabana Larga en Atlántico o sea que tenemos nueve compañías y la compañía de Bogotá que está representada por dos organizaciones otro elemento importante que tenemos nosotros se llama la Cris Romaní que es la Cris la Cris es la institución por excelencia donde se imparte justicia está compuesta por los Cerejo Mengue quienes son los Cerejo Mengue son los mayores que gozan de un prestigio de un respeto son personas casadas son personas conocedores de la tradición y de la cultura acá ellos tienen un poder descentralizado es decir cada quien manda en su familia es la cabeza visible por decir nosotros somos patrilineales ¿qué significa ser patrilineal? que el hecho de ser gitana o gitano viene por línea paterna es por el lado del padre patrilocales la localidad es decir la cabeza de decisión viene del hombre es decir los mayores son los que son la cabeza visible y los que toman decisiones ahí hay algo bien interesante que yo digo que si bien cierto toman decisiones nosotras como mujeres ellos son la cabeza y las mujeres somos el cuello una cabeza no se puede mover sin el cuello ¿no? bueno seguimos bueno ¿qué elementos contiene Ola Xolungo Drone? contiene la bortechía que es una alianza es un acuerdo que permite sobre todo para el tema de realizar un trabajo es decir para podernos de acuerdo ya sea entre dos personas dos familias un clan el otro clan para poder devengar ingresos económicos por ejemplo en este caso la bortechía y la compañía pues son unidades sociales básicas que se deben tener en cuenta al momento de implementar proyectos productivos económicos otros elementos por ejemplo aquí el idioma los saberes las tradiciones fomentar el arte la gastronomía las prácticas tradicionales la cultura la danza la tradición oral bueno aquí en Olasholungodrom en ese plan de vida que es importante aquí es importante que los homes nos podamos visibilizar pero una visibilización sin asimilación nosotros tenemos pues una gran diferencia por ejemplo aquí en Colombia y creo que en todos los países latinoamericanos nosotros no queremos la integración porque es que integrar es como echar unas frutas en una licuadora y sacar y sacar un jugo de diferentes frutas acá no acá queremos es visibilización sin asimilación porque en países por ejemplo de Europa como España como estos ellos hablan de integración que los roms nos tenemos que integrar y eso me parece que es una como una violación al derecho a la diferencia entonces acá ¿cómo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria para nosotros? ¿cómo garantizar una amplia movilidad geográfica e itinerancia? porque nosotros todavía tenemos un neonomadismo una neo-itinerancia que ya no es como antes ahora la tenemos en diferentes como diferentes clasificaciones los gitanos de por sí somos nómadas tanto espiritualmente una posición ante la vida pero también por aquello del conflicto armado en este país nos ha tocado quedarnos quietos en los mismos territorios esto conlleva un fenómeno contrario al tema de la itinerancia y de la movilidad que es el confinamiento o sea el desplazamiento nosotros estamos secuestrados en este país el país se ha reducido se ha encogido se ha achicado para nosotros porque nosotros tenemos un concepto del territorio amplio para nosotros nuestro territorio en este país es todo el país y si vamos más allá tenemos una posición política de que nosotros somos ciudadanos del mundo nosotros todos los seres humanos deberíamos ser ciudadanos del mundo porque es el planeta y el planeta es de los seres humanos una cosa es que reivindiquemos Colombia porque nacimos acá y estamos agradecidos y queremos a este bello país una cosa es que los ron en Brasil dignifiquen y quieran mucho Brasil porque están ahí pero nosotros somos gitanos en cualquier parte del mundo bueno aquí también tenemos cómo introducir las experiencias productivas y económicas apropiadas cómo garantizar los derechos económicos y sociales son preguntas a las que hay que dar respuesta a través de Olasholungodrom es decir a través del plan de vida bueno aquí hay cosas bien importantes que debemos tener en cuenta pervivencia es garantizar nuestra forma de vida es decir cuando hablamos de pervivencia hablamos en términos de sostenibilidad de la cultura en el tiempo porque vamos a mirar en este país con toda esa riqueza étnica y cultural por ejemplo las lenguas indígenas según la ley 1381 de 2010 las 64 hay 64 lenguas indígenas y antes son 102 104 pueblos entonces el saldo que ha pasado se ha perdido hay dos lenguas afro o sea la palenquera y la raizal todavía permanecen y está nuestra lengua entonces en este sentido acá es supremamente importante mirar cómo podemos aferrarnos a todo el tema de fortalecer esa pervivencia a través de esos elementos identitarios como es la lengua que es uno de los elementos más importantes bueno por otra parte el tema del trabajo colectivo de la participación nosotros como pueblos entre ellos el pueblo ron tenemos una visión tan colectiva del mundo tan diferente aunque a veces el tema de la globalización del consumismo también ha incidido a afectar a los pueblos en tema de que en tema de la espiritualidad en tema de que nos están enseñando a ser individuales a ser consumistas y eso es lo que hay que combatir con todas estas dinámicas nosotros que estamos acá para dar un grano de arena y fortalecer esos elementos el sentido de no planificación eso es bien importante porque nuestro pueblo no tiene ese sentido de planificación que tienen los particulares es decir como dirían de pronto los pueblos indígenas los blancos o como diría el pueblo raizal los paña o como diría los guayú de la guajira los alijunas entonces nosotros no tenemos el sentido de la planificación porque tenemos un concepto del tiempo totalmente diferente es decir para nosotros el pasado se fue el futuro no existe vivimos en un continuo presente en un presente largo no pensamos en mañana entonces el sentido de la no planificación es desde el marco de ese concepto del tiempo y también por ejemplo en términos de las jerarquías no existe el jefe yo soy cristiana en mi casa somos cristianos católicos y nosotros decimos el jefe es dios no más o sea no tenemos eso en la cabeza del jefe de los tiempos burocráticos de que hay que estar yo no sé qué horas no sé dónde no aquí cada quien es jefe cada quien maneja sus horarios cada quien planifica desde su propio concepto desde su propia cosmovisión entonces esto es bien importante para el tema de las políticas públicas en materia de educación y en otras materias sostenibilidad de una forma de vida de la cultura en contextos adversos ¿por qué? porque vemos que en un mundo tan agresivo tan a veces excluyente es muy difícil que nos mantenga mantengamos con esa firmeza y con esa resistencia étnica de lo que somos por ejemplo yo creo que una de las cosas que yo más admiro de mi pueblo es la resistencia política en términos de la lengua porque a pesar de todo de que estamos en un país donde se habla al 100% castellano en los medios en todas partes pues nosotros todavía conservamos la lengua aunque se va erosionando también en este país de acuerdo al artículo 8 o 10 no me acuerdo bien de la constitución el idioma el idioma pues el formal el oficial es el castellano pero también los idiomas que hablamos los pueblos es oficial en los territorios donde se habla bueno importancia del dinero e involucramiento dentro del mercado nosotros acá es bien importante porque estamos en un mundo capitalista ¿sí? entonces que promueve el individualismo el egoísmo la acumulación aquí es bien importante esa responsabilidad que tenemos con las generaciones en el tema de poderlos ubicar como desde el punto de vista de las tradiciones de los valores para que vean que hay que tratar de eliminar y de convivir en lo que nosotros somos desde un mundo solidario y colectivista desde esa espiritualidad que se tiene hacia los demás y hacia uno mismo también bueno hacendrado sentido de la libertad e independencia entonces acá es bien importante porque lo que yo mencionaba anteriormente si nos empleamos se exigen horarios se exigen patronos y nosotros tenemos otra forma de mirar el mundo es decir podemos ser muy responsables pero en la dinámica propia del pueblo rom aquí subvertores de la lógica y racionalidad de occidente entonces también es cierto esa gran capacidad de adaptabilidad porque una de las cosas que hay que ver del pueblo rom a partir del siglo X de la era cristiana cuando se salió de la India del Punjab y del noreste de la India Punjab y del Sin de estos valles era precisamente esa capacidad de adaptarse a diferentes contextos y a diferentes regiones entonces eso es bien importante también tenerlo en cuenta bueno aquí sigamos por favor aquí hay algo de el prestigio de gastar y de no acumular nosotros somos muy malos para el tema financiero en los bancos en los bancos le prestan a usted si tiene yo no sé cuánta plata si tiene los fiadores si tiene que ahorrar yo no nosotros no tenemos el concepto del ahorro y eso es un gran problema por ejemplo para los préstamos de educación de vivienda porque todo lo que tenemos lo gastamos porque mañana no sabemos si nos vamos a morir entonces nosotros no somos de los que ahorramos para cinco años no es ya la vida es ya es ahorita mirándolos a ustedes a los ojos entonces esto cuando nosotros gastamos cuando digo gastar es el dinero que tengo para ofrecer o lo que yo tengo para darle a la gente que está a mi alrededor para que se sienta feliz si entonces eso es bien importante yo tener dinero pero no para guardármelo o para mí sino para ofrecer una epachiv la epachiv es como una celebración en honor o en homenaje a algo o a alguien eso es importante es decir cuando uno de ustedes es mi invitado o va a la casa de un rom o un gitano le ofrece todo lo que tiene lo hace sentir como usted fuera la persona más importante y eso es el prestigio de gastar y no acumular una sociedad en la búsqueda permanente del equilibrio a través de la justicia propia que yo hablaba de la crisis es como nosotros buscamos el equilibrio la armonía una de las cosas que yo critico del proceso de paz en La Habana es precisamente porque no nos llaman a los pueblos a los grupos técnicos para poder aportarle a esa paz a través de que de cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos a partir del respeto de los acuerdos del respeto a las negociaciones del respeto a que vamos en un equilibrio y no gane este o gane no vamos todos ahí y a nosotros nunca nos han llamado para ver qué nos parece esos acuerdos de paz o cómo vemos la paz nosotros eso es importante que este país no se olvide que los grupos técnicos tenemos mecanismos muy importantes de resolver conflictos y de aportarle a la paz bueno el simbolismo que el dinero el dinero o sea lo ve tiene entre los roms es importante en la medida que le posibilite unas relaciones en condiciones aceptables con la sociedad gallín es decir con la sociedad no gitana entonces es decir el hábito de tener dinero para gastar agasajar al otro recobra importancia en el mundo por eso los roms vislumbran la posibilidad del dinero vislumbran la posibilidad del ahorro es por eso que no nos o sea a nosotros no nos deben calificar como materialistas simplemente necesitamos para gastar bueno ¿qué aporta? Ola Show Lungotron tiene como finalidad es la pervivencia fortalecer precisamente esos elementos identitarios permite crear pautas de condiciones de la vida digna de los pueblos roms en el marco de los usos y costumbres también hay dos cosas que es importante la elaboración de nuestra propia historia porque es que la historia de este país está hecha al tamaño de los intereses de quien la escribió no de quienes estamos dando esos aportes para escribir la historia es decir aquí la historia la escribieron otras personas que no tienen nada que ver ni con los pueblos indígenas ni con el pueblo negro o afro ni con nosotros y la escriben al tamaño de esos intereses incluso en los libros de historia de este país nosotros estamos completamente desconocidos eso un poquito los pueblos indígenas y ahora un poquito el pueblo negro o afro bueno sigamos por favor bueno hola yo lungo tron quienes deciden y participan entonces ahí decide toda la comunidad toda la compañía a través de quienes de los mayores a través de aquí hay algo bien importante porque a nosotros nos dicen no es que los gitanos los roms son machistas los hombres no aquí hay unos roles diferentes es decir nos ven como machistas pero ¿quién les está hablando aquí? yo soy mujer aunque ha sido un poco difícil también porque eso no es la costumbre pero aquí hay unos roles y hay que pedagógicamente también que darle a entender a una compañía que el papel de la mujer también debe ser protagónico yo hago una autorreflexión y una autocrítica y de hecho yo llevo muchos años trabajando con los mayores también de la mano y ellos también están haciendo como esa necesidad de cambios en que las mujeres también podemos estar en unos escenarios públicos porque el escenario de la mujer es más bien privado entonces ahí es importante bueno con relación al anterior también el tema de los jóvenes es bien importante la participación de jóvenes porque como decíamos los mayores tienen una jerarquía desde un punto de vista del respeto porque ellos son los que llevan la cultura los que ayudan a muchas cosas en la comunidad pero es importante también la participación de jóvenes y no haya como esa desvinculación intergeneracional porque entonces para poder preservar la cultura pues necesitamos de la mano de los jóvenes ¿qué podemos necesitar para esto? pues recursos de la nación recursos de cooperación técnica recursos propios otras fuentes bueno Olaxio Lungodrom en términos generales pues miramos todo el tema sectorial a partir de los usos y costumbres entonces los lineamientos para la atención educativa para el pueblo rom entonces acá es bien importante sigamos ¿qué queremos con todo a partir de Olaxio Lungodrom o del plan de vida? unos elementos que me permitan fortalecer estos lineamientos dice fortalecer la educación propia del pueblo rom desde el sacono ustedes se acuerdan que sacono que es la cultura y articularlo con el sistema educativo desde la interculturalidad palabrita de moda porque yo tengo muchas resistencias con la interculturalidad en términos de que eso debe ser del respeto diálogo de saberes de respeto pero cuando a un pueblo ancestralmente pueblo afro pueblos indígenas pueblo rom nos han violentado nos han eliminado nos han irrespetado pues ahí no hay ningún proceso de interculturalidad o interculturalidad ahí es un proceso de resistencia y por eso ese término de la interculturalidad pues hay que mirar cómo es que se maneja porque para mí es un término de respeto entre pueblos en diálogo de saberes hasta dónde quiero ser intercultural y hasta dónde no porque tampoco pues voy a abrir todo entonces ya dejaríamos de ser lo que somos incluso hay muchos mayores que no están de acuerdo bueno respeto por la diversidad étnica y cultural el diálogo el intercambio de saberes acá tenemos una serie de elementos importantes de la atención educativa para el pueblo rom pues una pues fortalecer la integridad étnico-cultural ¿qué es la integridad? en todo sentido la integridad espiritual la integridad material la integridad de los conocimientos la integridad política por decirlo trabajar de la mano con las entidades educativas o sea aquí debe haber una liazón desde lo educativo con la misma comunidad o con la misma compañía apropiar también partidas presupuestales porque esto también es una crítica nosotros llevamos cuatro planes de desarrollo es decir cuatro por cuatro dieciséis años que estamos en planes nacionales de desarrollo llevamos doce años en planes distritales y siempre estamos en la parte estratégica muy bonitos ahí pero en la parte presupuestal no hay es decir Colombia es uno de los países que tiene un avance para el pueblo rom a nivel continental fuerte a nivel mundial fuerte pero ya en términos de concretar quedamos cojos es decir quedamos limitados sigamos bueno aquí pues tenemos cómo empezaría el sacón o la cultura la compañía desde lo general a lo particular la compañía la familia la persona y los principios y valores algo bien importante que es el valor de la palabra porque somos pueblos orales ancestrales es decir nosotros no requerimos un documento firmado para que nos presten un millón de pesos no requerimos una letra de cambio con la palabra es el acuerdo es la palabra empeñada tenemos el nomadismo o sea la itinerancia que es una posición también debida el nomadismo es decir yo puedo estar aquí quieta pero mi vida mi espiritualidad es dinámica el aquí y el ahora de lo que yo les hablaba somos desde desde el ya la libertad la palabra la solidaridad y colectividad la cosmovisión propia la equidad la igualdad autonomía autodeterminación armonía equilibrio respeto de los mayores y a la crisis bueno los lineamientos tenemos el sacono aquí están aquí están las dimensiones aquí el sacono que es el idioma y la crisis tenemos la persona la familia la compañía el estado la escuela la sociedad la historia en fin toda la parte dimensional para poderlo interrelacionar con lo que es el sacono sigamos bueno este es un un gráfico que habla sobre el patrimonio cultural de todo lo que es el pueblo rom es decir tenemos varios elementos ahí tenemos varios elementos ahí que tenemos por ejemplo el tema lingüístico como lo podemos tener de patrimonio tenemos el tema de el tema de la de todo lo que son por ejemplo el arte la cultura tenemos el tema de la religiosidad la parte el tema de la parte de religiosidad el tema de la lengua el tema de o sea acá tenemos varias cosas intangibles y tangibles que nos conducen a lo que es el patrimonio cultural del pueblo rom como lo que yo les decía el tema de la crisis el tema de la crisis es bien importante porque queremos llevarla a la unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad desde el punto de vista de que es una un mecanismo de solución de conflictos tan propio tan ancestral tan milenario que le puede servir por ejemplo para este país que está en conflicto bueno aquí los mecanismos de participación que como ya les comentaba pues que se hace a partir de los mayores en donde participa toda la comunidad los niños las niñas en fin sigamos ya vamos a acabar bueno entonces aquí como usos y costumbres el sacón o la cultura con todas las los elementos que yo ya les he mencionado por ejemplo algo los roles de género que decimos pues que las mujeres tienen un rol diferente a los hombres los mayores también los niños también y también el tema de los oficios tradicionales que es nosotros a qué nos dedicamos a las artesanías de cobre a los por ejemplo antes se manejaba mucho el tema de los caballos de todo lo que tiene que ver con venta pues de los animales la lectura de la buena aventuranza aquí es bien importante detenernos porque hay gente que no es rom que no es gitana y se dedican a esto unos de una manera muy como muy delictiva y siempre nos echan a nosotros la culpa otras de una manera muy directa franca capitalista como digamos un water mercado que necesitan conocer entonces llaman allá y en fin el aquí y el ahora el sentido de no planificación y el tema del lobe lobe es el dinero bueno dimensiones entonces aquí tenemos desde el eje del sacono el eje de por ejemplo la persona la familia igual la escuela la sociedad y la historia entonces aquí tenemos contenidos transmisibles en espacios tradicionales rom la familia la acompaña tenemos a través de una metodología oral un trabajo colectivo contenidos teóricos y prácticos en fin sigamos por favor y sigamos esta lo que vamos a también una de las propuestas es por ejemplo la cátedra cultural romaní que es la que tiene que tener unos principios la integridad la diversidad lingüística la autonomía la participación interculturalidad flexibilidad progresividad y falta algo que a mí yo siempre lo pongo como principio que es la búsqueda de la armonía es decir la armonía es un principio importante sigamos bueno entonces acá por ejemplo en la escuela contenidos transmisibles en la escuela podríamos hablar de la cátedra cultural con contenidos básicos de todos los elementos identitarios que yo les he mencionado sigamos bueno acá tenemos por ejemplo en qué grados entonces eso sería a partir de pues de los grados aunque aquí está del sexto pero es desde que el niño está en una edad de cinco seis siete años aunque a esa edad los ronca sino o sea los niños empiezan más tarde sigamos aquí qué metodología tradición oral observación directa trabajos comunitarios bueno en fin entrevistas encuentro de saberes programas radiales y de televisión nosotros hace poquito tuvimos una especie como de relación con el estado para la televisión gitana pero eso es un poco difícil y complejo porque esto no se complementa con un programita o con una cuña de televisión esto se requiere de una cuestión estructural un programa que verdaderamente impacte y que verdaderamente los protagonistas sean seamos los gitanos el pueblo gitano bueno sigamos los materiales que son importantes materiales cartillas computadores qué otras propuestas aparte de la cátedra tenemos el programa extracurricular para las mujeres de formación para formación académica porque es que aquí como yo les decía nuestra vida empieza antes o sea hay matrimonios muy temprano de 15 16 años podemos ser abuelas de 30 bisabuelas de 45 entonces esas mujeres que ya tienen un hogar que tienen 15 16 años pueden tener un programa extracurricular para que ellas continúen estudiando capacitación en artes y saberes en el SENA que ya pues se viene como adelantando programa extraedad para jóvenes porque ahí yo quiero hacer acá una denuncia por decirlo la Secretaría de Educación de Bogotá a un niño de 14 años que no sabía ni leer ni escribir y todo el año solicitando a través del derecho de petición no me acuerdo cómo se llama en Brasil el derecho de amparo o sea pidiendo y pidiendo que a ese niño le dieran un transporte porque el colegio le quedaba muy lejos y nunca le dieron el transporte además porque la mamá tenía cáncer estaban sin trabajo y todo el año y nada hasta que yo iba a hacer una tutela que viene posterior al derecho de petición pero el niño ya dijo no ya no quiero estudiar nos vamos para otra parte entonces eso fue una cosa tan injusta porque cuando un niño se deja sin estudiar se deja todo el mundo es un mundo grande o sea en este país cuando aquí hay cosas que uno que la gente ya pierde el sentido de la sorpresa como de la admiración aquí hay una masacre de tres, cuatro personas y bueno ya como que estamos acostumbrados hay un niño que se queda sin estudio bueno es un niño no es un mundo entero entonces no hay que dejar esas cosas así bueno certificación por módulos teniendo en cuenta el nomadismo la itinerancia cuando vienen los niños de otra parte a Bogotá ya no pueden seguir estudiando porque no es el momento para la matrícula no es el horario oficial entonces ¿por qué no recibimos a esos niños? incluso para las personas en situación de desplazamiento también porque se deja tirado todo y se viene y no hasta que no otra vez no vuelva la fecha para matrícula bueno la catedral esto bueno aquí hay otras propuestas que pues por el tiempo no las voy a decir porque quiero entrar en diálogo con ustedes digamos y Naís Naís significa muchas gracias a todos y todas y estoy pues para sus preguntas ¿usted como mujer qué aspectos de la cultura de su pueblo cambiaría para resignificarse y resignificar la vida de su comunidad? bueno yo creo que una de las cosas que venimos cambiando es precisamente la importancia de educarnos desde un punto de vista intercultural porque los gitanos no tenemos profesionales los podemos contar con los dedos de la mano precisamente porque hay un miedo a un sistema que es castrante homogenizante y además de ello yo creo que la escuela es el primer actor para poder controlar como a los seres humanos no solamente a los roms allá le dicen cómo tiene que pensar tiene que hacer esto así o sea no hay una dinámica de libertad del ser como tal y eso es una crítica que se hace desde el mundo gitano a las escuelas hay unos patrones muy diferentes los niños para nosotros son como silvestres es decir son muy libres sin necesidad de decir que son malcriados no pero en la escuela ya es una es una cosa como muy yo luego lo asemejo como muy militar como muy como si entonces es donde se controla la cabeza la mente de los seres humanos ese es el miedo pero en ese sentido una de las cosas pedagógicas que hemos hecho es precisamente decirle a la gente la importancia de contar con profesionales con médicos con abogados con profesoras eso es importante y otra cosa que también cambiaría es la dinámica de las mujeres para que se apropien más del mundo como como más desde un punto de vista empoderadas como en espacios también como estos buenos días muchas gracias por toda la experiencia compartida tal vez como para profundizar un poquito en complementar la pregunta que hizo la compañera Marisol de acuerdo a todo este proceso de reflexión y análisis que usted hace con las personas con los ancianos verdad de la comunidad como los sabios que elementos analizan desde su cosmovisión desde la forma de vida porque la cultura evoluciona pero hay cosas que a las cuales tenemos que arraigarnos verdad para que sea nuestra identidad pero que elementos verdad se podrían analizan de su forma de vida de su forma de concebir el mundo que tendrían que trabajar o modificar ejemplo cuando yo pienso en las jovencitas que a temprana edad son madres y asumen todo un rol que implica tantísima responsabilidad por ejemplo cuáles son los análisis que hacen desde ese punto de vista a partir de los conflictos verdad que han tenido como lo asumen hay elementos de reflexión para manejar esas cosas o se sienten conformes en ese sentido de seguirlo asumiendo así el rol de la mujer pues nosotros vemos que hoy en día las mujeres yo digo que las mujeres estamos llamadas a revolucionar el mundo porque ha sido un mundo manejado por los hombres en la historia y vemos que este mundo si sigue así pues no sé hasta cuándo va a durar y en ese sentido ya desde el mundo gitano creemos que las mujeres hemos venido aportándole a todos esos procesos por ejemplo tenemos eurodiputadas en Rumania en Hungría que son mujeres gitanas una de las personas la relatora de minorías tiene origen gitano y nosotros aquí en Colombia también entonces hay cosas que yo respeto mucho de la cultura es que son dos mundos uno que es muy hacendrado es cultural y ahí está el otro mundo como de esa dinámica del cambio porque los los procesos los pueblos la gente tenemos obedecemos a procesos y a dinámicas de cambio y en ese sentido hemos visto la necesidad precisamente de de cualificarnos tanto las mujeres como los hombres para poder tener relación por ejemplo con el Estado es muy diferente por ejemplo que personas que de pronto no hayan tenido una instrucción se puedan sentar con un ministro a decirle mire es que usted ¿por qué dice usted al señor ministro bueno Vargas Lleras cuando estaba de ministro usted por qué dice que los gitanos no necesitamos casa ¿por qué? si nosotros que porque vamos de un lado para otro yo le dije señor señor ministro es que los gitanos somos como los pájaros volamos y volvemos al nido y nosotros somos seres humanos y también necesitamos una casa entonces eso todas esas cosas uno tiene que llegar a esas personas con ciertos elementos importantes para poder debatir y rebatir esa discriminación y esa exclusión entonces los gitanos nos hemos dado cuenta de eso y de que hoy en día cuando una mujer joven tiene sus hijos también necesita tener unos elementos que permitan enfrentarse a un mundo excluyente que se sacrifica tanto el planeta por el dinero por la parte económica y no se tiene como esa relación con el medio con la naturaleza decía un anagio de un indígena navajo de estado por allá de norteamérica que el día que no haya que comer vamos a comer billetes porque no va a haber como comer no va a haber naturaleza entonces nosotros como un pueblo nómada y como un pueblo que va y viene a nosotros nos afecta mucho el tema del mundo porque es que el mundo es nuestro planeta el mundo estamos aquí para vivir un mundo en donde todos podamos compartir además de ello cuando cuando pasa algo en un río de Colombia río Orinoco pues eso se refleja en Venezuela o sea tiene una consecuencia y en ese sentido vemos que si nosotros no cuidamos el planeta pues nos vamos a desaparecer los ron como bien yo lo decía no tenemos ese sentido del ahorro de la plata o sea si necesitamos el dinero para gastar agasajar pero nosotros no estamos pensando en la explotación en más y más y más y en la acumulación de riqueza y del individualismo y del capitalismo no nosotros lo que queremos es compartir con la gente con los que estamos tratando de ver un mundo mejor un mundo que sea viable para todos y todas en medio de lo que es la naturaleza de lo que es el medio ambiente de lo que es el aire que respiramos entonces yo creo que uno de los menos interesados de acabar el mundo en términos de destrozar y de dañar la naturaleza somos los ron y eso yo quiero hacer un reconocimiento a pueblos indígenas a nuestros hermanos indígenas al pueblo negro a los raizales a los palenqueros ¿por qué? porque ellos los pueblos indígenas han dado un sacrificio de sangre para poder estar en como están y nosotros a través de este paradigma y de estos ejemplos también vamos ahí de la mano pues luchando por nuestros derechos entonces somos pueblos hermanos y que somos un ejemplo para la humanidad para poder compartir el mundo en términos de sostenibilidad de este mundo bueno yo creo que le damos unos agradecimientos muy sinceros a Nadalila nos muestra el mundo ron del que poco por decir poco o nada conocemos y pues nos damos cuenta que es que hay una riqueza cultural ahí que nos vendría bien a todos gracias a Nadalila aplausos 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 aplausos